Malas canciones. ¡Oh, es verdad! El tren atropella a zombies. Es verdad que me moló esta imagen con el niño tan feliz. Un camino largo por delante. ¡Wow! Sí, Legends Never Die. Exacto. Es que necesito música nueva. ¡Joder, Ivy! ¿Qué canciones son las que utilizas? Bueno, voy a darle a empezar. Saldrá el resumen del capítulo anterior y tal. O debería salir. Exactamente. O debería salir del capítulo anterior y tal. Ya no tenemos que ver a ese nunca más. Hostia, es verdad lo que dijo la loca esta al final. La canción de espera es ¿Qué es Faded? ¿Faded? 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 No sé. ¿Faded? Debería ser. Ahí está. Lo he escrito por si un cazo, de todas formas. Pero se me ha adelantado. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo ha pasado ahora? ¿La ha puesto? No lo he visto. ¿Ha puesto si ha pasado tiempo? ¡Gracias! 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 Un largo camino por delante. Hostia, ¿un helicóptero ahí estrellado? Un avión. Un helicóptero, ¿no? Tal vez. Sí, ¿qué pasa? ¡Eh, Nai! ¡Bienvenida! Acabamos de empezar. Bueno, todavía salen los créditos. ¿Dónde estamos? Es que ha empezado sin decirme nada. No sé cuándo tiempo ha pasado, no sé dónde estamos. ¿Esa no es la mochila de Clem? Lee, ¿dónde llegas a estar o ir? ¿Te quieres apagar el motel y entrar en el RV? Sí, hemos estado hablando de ello, pero ¿te has pensado todavía? ¿Dónde tenemos que ir? Los motels corren su carrera. No es seguro. ¿Dónde está? Nos agarramos en el RV y no nos desplazamos hasta ver agua. No hay... Yo sigo pensando que ir en el barco es la mejor opción en un apocalipsis zombie. Así que si me da la opción de irme con Kenny, creo que me voy a ir. Es muy buena opción. Por cierto, ¿se oye bien el juego? ¿Tengo que cambiarle el volumen? No parece que vaya a aguantar... No parece ni que vaya a aguantar uno. Qué casualidad que justamente... Ok. No me hacía ni un pelo de esa escalera. A ver si puedo subir por aquí. Es que se está colgando la escalera Como quieras que suba por ahí Pero lo hago Pero es tú la hostia que me voy a dar Bueno, ni siquiera eso La ha tocado y se ha caído No puede ni subir ¿Qué estoy mirando? Everett Oh, what? Espera, esto es Esto es la farmacia ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado aquí? Hostia ¿Qué? Parece que todavía funciona Una avioneta ¿Es una avioneta? Ahí me parece un helicóptero Adoce ¿Aquí? Ah, vale Dice ya Supone que ahora tengo que ¿A lo mejor es una avioneta? Eh, yo qué sé No, mira Esto no es una hélice Eso es una hélice, ¿no? Que es una hélice doblada Las hélice se pueden daular Creo que no, eh Se hubiera partido ¿What? No sé Qué raro ¿Qué narices es esto? En fin Un alerón Ah, mira ¿Me deja verlo? No Será A ver, vamos a ver Deja, deja ver A ver si lo puedo ver El ejército No sé No lo sé A ver El helicóptero Lo pone abajo ¿Dónde lo pone? Pero ahora lo miro Eh ¿Qué sí? Ah, sí Vamos a ir a la izquierda Ah, pues es verdad El helicóptero Es que Si te digo la verdad Normalmente no suelo mirar Lo que pone a la izquierda, eh Yo veo que haya algo Con lo que interactuar Le doy Ya está Pero no miro lo que pone O sea Veo el icono Por ejemplo aquí Veo las piernas Pues me supongo Que me voy a subir Encima del coche O sea Que no miro lo que hay Escrito Suposiciones ¿Qué nos va a recordar a eso? Es que le he preguntado por su hijo Me cago en tu padre Kenny ¿Para qué me dices que puedes? Capullo ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero deja de gritar loca Un caminante dice Pero Para de gritar loca ¿Vas a traer a más? Oh shit Oh shit La han mordido La han mordido Hostia 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 A ver A ver A ver No Si disparo A ver Ya está muerta Vale Ya la han mordido Y si disparan los zombies Nos van a ver O sea Lo siento Pero es que ya está muerta Si hubiera podido salvarla Pues lo hubiera hecho Si hubiera podido salvarla Lo hubiera salvado Pero si es que Haga lo que haga Está muerta ya No No voy a hacer Que encima nos vengan A nosot con los zombies Oh Dios macho Y sigue gritando Por Dios Por Dios Te ponen los gritos De la Te ponen los gritos De la tía En plan Recordándote Que la has dejado morir Ahí fuera Oh Dios ¿Para que hay algo? No puedo ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh shit Oh shit Oh shit Coge esto Coge esto Coge esto por favor Coge esto por favor Yo no sé Yo no sé Que estoy cogiendo Yo cojo Todo lo que veo No sé ni que es Oh Oh Le he cogido dos Están Están entrando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saben Los zombies Que estamos aquí? Si se supone Que no Si se supone Que no nos han visto Los zombies No 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 Kenny Kenny Joder Gracias ¿Por qué has ruido? Si no hemos hecho nada No hemos hecho ningún ruido Vámonos Vámonos Pero muévete Wow Hostia El piloto Tío Que tiene un casco O sea ¿Qué estás haciendo? Joder Odio esta mierda Mi dedo Wow Dios Oh 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 Las cosas que he cogido ¿Dónde ¿Dónde la llevo? Yo no tengo mochila ¿Dónde he puesto Lo que he cogido? Uff Está lleno Está lleno De flechas Todo Nos han estado Atacando Joder Ahí vi Calcomanias Oh ¿Qué coño te pasa Kenny? ¿Qué coño te pasa Kenny? Chacuzas Pasar el invierno ¿Estamos en otoño entonces? Bueno si los árboles Parece que estamos en otoño O sea Yo me quiero ir Eso está claro Pero Como no quiero ponerme De lado de ninguno Haremos de que sea Mejor para los niños Siempre están iguales Saludos ¿Qué? ¿Qué ni si recordará eso? Es que Somebody needs to make executive decisions for the group did I don't think you're capable anymore Don't start with me either We're strongest together It can't be you versus us Levy We're sorry for what happened to your dad But we're in this together now What about the food situation What about protection Si no se siente comida, somos protegidos. Somos protegidos, que quiere decir. Pero papás. ¿De verdad hacía falta...? ¿Qué coño te pasa, Kenny? ¿De verdad hacía falta contarlo eso? Eso es lo que voy a elegir, ¿vale? Estoy leyendo los diálogos. ¿Qué ha pasado ahí? Casi de esa mirada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que nos están robando comida? ¿Está feliz Kenny? No, no voy a decir nada. Esta vez no voy a decir nada. No quiero paso de estos líos. Vale, entonces... Lo hiciste bien. ¿Entonces para qué me han mirado mal? No entiendo nada. Oh, sí. Claro que sí. No entiendo nada, de verdad. ¿Eh? ¿Ya no me pone ojitos otra vez? ¿Pero qué está pasando? ¡Dios! Me dan más miedo mis compañeros que los zombies. ¿Qué les pasa? Estos cambios de humor tan extraños. No entiendo nada. Voy a hablar con ella primero. Eh... ¿Qué? ¿Ohhh? ¿No tienes un poco de hablar con ella? No, no todavía. ¿Vo sé? ¿Lo quiero decirte? Es que estoy pensando mucho. No, no. Creo que también lo pienso. Nuestro grupo es pequeño. Tú es pequeño. Eres un matrimonio convocado. ¡Carly, Dios! Y creo que la gente debería saber. Muy bien, Nye. Muchas gracias por haberte pasado. Creo que la oposición de esas dos cosas. Creo que hay que saber porque estamos pegando por un trato aquí. Y no puedo ver a Lily hablar de ti sin pensar que es la siguiente cosa que ella va a decir. No tienes que decir a todos, pero pensé a quién confías y tomé la oportunidad mientras lo tenías. Es ¡Buenos días! ¿Esto puedes hacer bien? ¡Soy seguro, probablemente bien! Hay personas algunas pequeñas y decirles que habría alguna situación, pero será un grito de gritos que no lo harán por ti. aquí en narices se lo digo yo puedo recordar ¿Crees que las personas están listas para escucharme sobre mí? No es una cuestión de estar listo o no. Nunca habrá un buen momento, pero habrá muchos malos. Ahora no parece ser uno de ellos, pero todos son diferentes. ¿Quién sabe cómo cada persona lo tomaría? Quizás es worth pensar sobre quién quieres decir. ¿Te sientes seguro aquí? En el piso. ¿De verdad quiero preguntarle por Lily? No lo voy a hacer. Vale, vamos a ver a quién se lo digo. ¿Qué es eso? 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 Ven Ah, mira, está aquí Está detrás Aunque ella ya lo sabe, en verdad Lo escuchó en la farmacia ¡What! ¡La mano! ¿Habéis visto la mano? ¿El papel? Vamos a empezar primero Atrovesando el papel con la mano, ¿no? A ver, tengo que contarte algo Se curó demasiado rápido Ahora que lo pienso Clementine comprende lo que hiciste La niña es la mejor de todos La mejor de todos, sinceramente Al menos no tiene Cambios de humor extraños, impredecibles ¿Sabéis lo que pasa? Que si no se lo cuento a Kenny Y luego se entera No me va a dejar subir a su barco O sea, dirá No confiaste en mí, bla 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 Y no me dejará subir a su barco Aunque si se lo cuento A lo mejor No sé Será peor El que se lo cuente o que no se lo cuente ¿Qué? Hola, ustedes dos ¿Cómo estás? Estamos bien. Solo teniendo un poco. Todos llevamos armas ahora y... No me gusta. Es la forma que tiene que ser. Sé, pero no estoy acostumbrado a ello. Lo siento, ¿cómo estás? ¿Ten las armas? No te empiezas. Solo quería decir, Cat, probablemente es bueno que te hace mal. Gracias, Lee. No necesito. No hay duda sobre eso. Que no se lo puedo decir a los dos a la vez. Se lo tengo que decir por separado. ¿Por qué? O sea, estáis aquí sentados los dos. Fuéis un matrimonio. Sé que se lo va a contar luego. ¿Por qué no se lo puedo contar a los dos? Es absurdo. No, vamos primero con Kenny. Es que al final... Al final se lo voy a tener que contar a todos. Porque si no, luego me vendrán. Ah, se lo contaste a tal y a mí no. ¿Sabes? Y esas mierdas. No, no. ¿Qué ha hecho el demonio? No, no, hombre. ¿Qué? O sea, voy a tener que contar a todos. Estaba en mi camino a la prisión tres meses hace. No, mierda. Miren la cara que ha puesto. What? It wasn't for touching kids, was it? What? Come on, man. I got a ass. No. I killed a guy in a... Puto Kenny. Must have been a real piece of shit if you had to haul off and kill him. So we're straight there. Lee, look at everything this mess has got us doing now. I'm sorry you went through whatever you went through. Yeah, we're straight. Bueno, pues... ¿Agradece? Mira, mira. Kenny agradece y te agradece. Ha sido buena idea contárselo. Se lo voy a tener que contar a todos por eso mismo. Hi, guys. Venga, y ahora... Ahora tú. Aunque ya sabes lo que te voy a decir, pero da igual. Ven tú. No puedo hablar contigo sobre algo. Claro. ¿Todo bien? Esto no tiene sentido. He matado, dice. Gracias por el follow. Eh, no. ¿No le he dado? ¿No? What the fuck? Ostras, yo le he dado. Mierda, ahora tengo que volver a... Otra... Otra vez a hablar con ella. Ostia, que ya no me deja decírselo. Me cago en todo. Me cago en todo. Mierda, ya no me deja decírselo. Ostia, Dio. Por empanarme, no. Estaba dando las gracias por el follow y tal. Eh, esto no se lo voy a decir. No quiero entrar en esa pelea, ¿vale? Esas cosas suyas. Bueno, pues, esta no estará contenta conmigo. Y puede que él tampoco, porque dirá, ¿por qué no se lo dijiste a mi mujer? Bla, 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 bla. Esto es que son mierdas. Así que te den. Vamos a ver. Seguirá a Lily también, aunque su padre lo sabía. Creo que ella también lo sabe. No lo sé. Oh. Te estás castornando. Oh, por Dios. Nada. ¿Qué? Nos he estado durmiendo bien. La paranoia no nos ayudará. ¿Cómo lo sabes? Fue una buena pregunta, tío. Díselo. Oxy. Haz algo con el opium en la otra. Veo el número que aumenta. Y es bueno. Tengo mi propia. Esa es una verga se destaca. Estoy una mierda de ruedas ahora mismo, pero no soy sudo. Sé lo que pasa si yo comí un héroe de cortes. ¿Entonces quieres que quédate un en resume? La verdad, quiero que se mueva. Quédate por aquí. ¿Qué? ¿Ahora van a comenzar? ¿Qué? Creo que déjiste esto. Lo llevo en un de agujoso. No, 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 no. O sea, le digo, te voy a ayudar a buscar. Y ella, pues si no encuentras nada es que eres tú. Tu puta madre. Joder, el niño. Vale, le voy a decir... Eso. Ahí está, no le digas a nadie. ¿Qué qué sé? Pierre de por ahí. Joder, pero el niño... ¿A qué la va a liar? A ver, una linterna. Ya que ayudará. Eso me preocupa más que si no lo hiciera.